Hola a todos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer el movimiento de la rodilla con control S y K para que se vea una forma muy natural, haciendo el proceso completo desde cero. Y recuerden que aquí en la parte de abajo les dejo ya el modelo del cuerpo humano, de hombre y de mujer, aquí en la descripción para que les sirva de referencia ya con la retopología hecha. Antes de comenzar les quería recalcar que la base de un buen rig, de una buena animación y bueno, de todo el proceso completo de un carácter es una topología limpia, ¿no? No tiene que ser, digamos, con todos los loops. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos piernas que tienen la misma cantidad de vértices y vemos que esta no tiene la retopología hecha y esta sí, ¿no? Entonces, si esta pierna, por ejemplo, yo acá le aplico un chelismoot, vemos que ya comienzan a tener imperfecciones y ni siquiera comencé a aplicar el rig. Entonces recuerden por eso que antes de siquiera comenzar a hacer el rig es necesario tener una topología limpia que nos va a facilitar mucho el proceso. Así que voy a hacer un resumen muy rápido de cómo aplicar de forma muy simple la retopología de una pierna para que el rig que apliquemos nos funcione bien. Bueno, acá para agregar los huesos nos conviene hacerlos mejor en modo de wireframe para ubicarlos mejor. Entonces le damos Shift A, vamos a Armature, agregamos un single bone, lo ubicamos acá en la parte de arriba, vamos en modo edición, acá Tab, seleccionamos esta parte de acá del hueso y la movemos con G. Tiene que quedar justo acá donde viene la rodilla, ¿no? Siempre lo más centrado posible. Y le damos E para extruir y ubicamos acá el resto del hueso hasta donde sería el pie, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a emparentarlo con la pierna. Entonces seleccionamos la pierna, le damos Shift, seleccionamos la armature y acá le damos Ctrl P y le damos acá Width Automatic Weights, ¿no? Entonces acá si nos conviene ir a la pierna, aumentarle el nivel de detalle hasta el máximo que tengamos, seleccionamos acá el armature, vamos aquí a modo de pose, ¿no? Seleccionamos este hueso de acá, si no lo vemos podemos aumentar acá la transparencia y vamos a aplicar una prueba para ver si quedaron bien asignados los pesos, ¿no? Entonces vamos a rotar, y vemos que aparentemente, en este caso, bueno, los pesos quedaron bien. Si por alguna razón los pesos no hubieran quedado bien, vamos a lo que vamos a hacer, es vamos a ir acá a modo objeto, seleccionamos el armature, le damos Shift, seleccionamos la malla, bueno, esto no lo podemos hacer, pero es lo mejor. Y aquí nos vamos a modo de Weight Paint, ¿no? Entonces, con Shift, acá podemos evitar la transparencia, con Shift y Click, seleccionamos un hueso, ¿no? Para ver la influencia que tiene. Entonces, el área azul es cero influencia del hueso, el área roja es total influencia, y luego tenemos con los intermedios que no son tantas, ¿no? Entonces, con la parte de Weight, podemos controlar qué tanta influencia tiene un hueso sobre una parte. Entonces, por ejemplo, si acá está uno que es lo máximo, ¿no? Vamos al radio, comenzamos a colorear, por ejemplo, esta parte de acá, vemos que se comienza a deformar más por la acción del hueso, ¿no? Y nos comienza a generar, digamos, este comportamiento extraño, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una exageración, pero vemos si vemos que acá se genera, digamos, esta curvatura así del hueso, es porque está teniendo demasiada influencia sobre este, ¿no? Entonces, si queremos quitar influencia, lo hacemos con Weight en cero, y comenzamos a pintar, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la forma de ajustar los pesos, en caso de que no hayan quedado bien, en este caso quedaron bien, porque la topología está bien diseñada, ¿no? Entonces, una vez que nos aseguramos de que están bien los pesos, vamos a aplicar nuestros controles de... de IK, ¿no? Entonces, vamos a mover el modo pose, vamos a dejar este... en la posición que estaba, ¿y qué es lo que pasa acá? Si nosotros siguen moviendo, vemos que esto se rota, en un sentido que no debería ser normalmente la rodilla, ¿no? O sea, al contrario. O sea, esto, digamos, no es un movimiento natural, entonces, lo que vamos a hacer para eso, es aplicar un IK y unos controles restrictivos, para que nos permitan mover la rodilla, como tiene que ser, que es siempre hacia atrás, ¿no? Y no tener ese problema. Entonces, para eso, vamos a... aquí a modo de edición, ¿no? Y vamos a agregar acá un hueso más, en la parte de abajo, que va a ser el que controla... perdón, como el control Z, solamente seleccionamos esta parte de acá, le damos E para extruir, y este, digamos, va a ser el control que controla el pie, ¿no? Entonces, este hueso, como va a ser un control, lo que vamos a hacer es, al P, ¿no? Le vamos a dar Clear Parent, ¿no? Eso es porque este es un control, y no es parte de la armadura, ¿no? Entonces, acá es un buen momento para nombrar los huesos, este vamos a poner, por ejemplo, aquí, esto es muy importante, porque nos va a permitir después, tener, ubicar bien los huesos, al momento de aplicar los controladores, ¿no? Entonces, este hueso, lo vamos a dejar acá, y en modo pose, si queremos, que se diferencie más todavía, del resto de los huesos, podemos ir acá a la parte de Viewport, y aplicarle la forma de cualquier objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo quiero que este control, el Shift A, sea como un plano, entonces agrego acá un plano, voy de nuevo acá al objeto, ¿no? Me voy a modo pose, y este hueso de aquí, yo le voy a decir que se vea, acá en la parte Viewport Display, como el plano, ¿no? Entonces, eso me permite, digamos, identificar, cuál es un control, y cuál es un hueso, de una forma más fácil, ¿no? Voy a poner cualquier forma que quieras, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, necesitamos otro motor más, que va a estar, aquí en la parte del frente, que nos va a decir que la rueda, no tiene que doblarse hacia, hacia este lado, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá, en modo edición, ya que este es un hueso, que está desconectado, del resto de armadura, le damos Shift D, y lo ubicamos justo acá al frente, ¿no? Tiene que estar justo enfrente, de esa forma, ¿no? Y este hueso, vamos a ponerle, y bueno, entonces, aquí vamos a ir a modo pose, y ya tenemos nuestro control, ¿no? Para el pie, y nuestro control de referencia, de la rodilla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá, eh, es aplicar, ya, el modo de IK, ¿no? Entonces, vamos a ir a la transferencia, seleccionamos este hueso, y vamos a ir acá a la parte de bone constraints, vamos a agregar un nuevo, que es inverse kinematics, ¿no? Entonces, acá me pide una serie, de valores, ¿no? Primero es el target, que va a ser este mismo armature, que agregamos, el hueso, en este caso va a ser este, el IK de acá abajo, ¿no? Luego tenemos un valor, que es pole target, que nos dice, es hacia dónde se tiene, no se tiene que, doblar la rodilla, ¿no? Entonces, aquí, eh, lo que podemos hacer antes de empezar es, ir aquí a modo de edición, seleccionar el zapato de la rodilla, y moverla con G, ligeramente, hacia donde queremos que se doble, ¿no? para que nos reconozca mejor, el ángulo en que se tiene que devolver. Entonces, vamos aquí, con este, en pole target, lo que vamos a hacer es, seleccionamos acá, el armature, y aquí el hueso, va a ser este, que pusimos de referencia, ¿no? Entonces, acá vemos que la rotación, de la pierna, se dañó, ¿no? Vamos a modo frente, y vemos que la pierna está rotada, ¿no? ahora tenemos este ángulo, que vamos a moverlo, hasta que la pierna, eh, que en la posición que es, ¿no? Entonces, acá vemos que la parte de frente, se rotó, fue 90 grados, entonces, vamos a dedicarle, menos 90, y vamos a ver que, la pierna se esté mirando, de forma correcta, entonces, ahí está, ¿no? Y bueno, con eso ya podemos comenzar, a probar el control, ¿no? Entonces, si vamos al campo de pose, seleccionamos aquí, eh, este control, ¿no? Y lo comenzamos a mover, vemos que si lo vamos, hacia acá adelante, la rodilla, la pierna completa se mueve, y cuando hacemos así, se flexiona, ¿no? Incluso, si estamos en la parte de frente, y movemos el hueso hacia arriba, vemos que la rodilla, lo que hace es flexionarse, ¿no? Así que digamos, esa sería la, la forma de, eh, de forma correcta, digamos, de aplicar estos controles, de, de IK, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por su tiempo, y nos vemos en el siguiente tutorial semanal, hasta luego.